La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Aisa, desplazada de la corte por su rival Isabel de Solis, Zoraida, casada también como Leia Zen, encabeza una conspiración para destronar a su marido a favor de su hijo. Aprovechando lo que acababa de oír, se acerca por detrás de su hijo. No te vas a dejar vencer por esos dos abuelos, ¿no? No, voy a conseguir mi trono. Tú eres más inteligente que ellos dos juntos y conoces bien el problema de los que viven aquí. Tú serás el sultán. No es bueno para el pueblo vivir constantemente en guerra. A veces hay que tomar decisiones complicadas para el pueblo. Aprovecha a los que están en guerra de tu padre. Acaba de subir los impuestos. Busca el pollo en los abencerrajes. Los no lanzaríes. Ellos están deseando destronar a tu padre. Los ha reprimido durante las últimas décadas. Madre, ¿seré capaz de derrotar a los dos? Sí, esto por buenas. Se sublevó en Guadix en 1482 contra su padre y accedió al trono gracias a su madre y los abencerrajes. Durante el periodo de guerras entre padre e hijo, tío y sobrino, los leoneses y castellanos aprovechan las circunstancias, aprovechando a unos y otros en función de sus propios intereses, debilitando poco a poco el poder del mundo islámico. En 1485... Tu padre ha fallecido, Guadix. Tu decisión era que no continuas en un sultán. Seguiremos luchando. Te expulso de la nada. Soy el nuevo sultán. En septiembre de 1486, Guadix regresa a Granada y vuelve a sublevarse con el apoyo de los reyes Isabel y Fernando, que le suministraban armas y comida. Conseguí que mi tío llegue a esta tierra. ¡Cobarde! Se ha refugiado en Almería. Tengo que hablar con los reyes de Aragón para firmar un trato y luchar juntos contra el zagal. En abril de 1487, los reyes toman loja. Consideran roto el acuerdo con Baudín. Baudín, eres nuestro prisionero. Queremos que salga de tu ciudad. No por asalto, sino por aislamiento. Tus monos van a pasar hambre y muchas penubias. No digan muchas normalidades. No quiero que sufran. ¿Necesitas más tiempo? Eh... Es que no te voy a cifrarse. Da igual, acaba la tutuji. Haré un trato sobre la rendición de la granada. Mi visita por Cacín te la hará saber. Es consciente que es pensable que me hagáis un señorío en las alpujarras. Menuda batalla, le esperaba a Baudín. Ya está. Ya. Mantienen reuniones los emisarios de los reyes Fernando e Isabel. Gonzalo Fernández de Córdoba y el secretario real Hernando de Zafra. Me manda la de llevar un acuerdo. Yo creo que los reyes son bastante generos junto a lo que le ofrece. No sé ya qué pensar. Les permiten no pagar impuestos y les parece mal. Verás cuando se enteren los cristianos. Creo que a lo mejor de las condiciones de pago de impuesto. Espero que en breve podamos firmar. Continuaban las reuniones de noche y con el mayor secreto. Unas veces dentro de los muros de Granada y otras en la aldea de Churriana. Para presionar a Baudín y al rey Fernando. Voy a ver al hijo de Baudín, que está de rey. Y le voy a sugerir que escriba a su padre cuando ando en el amigo lo tratamos. Estimado padre, os escribo para disminuir tu preocupación por mí. Los reyes son muy dadosos conmigo. Respetuoso. Me alimentan bien. Conozco tu triste situación. Porque sé, padre, que no queréis aceptar los grandes beneficios de amistad que os finan los reyes. En mi corazón os tengo con amor. En la última reunión se llegó al acuerdo. Se firmó la capitulación de Granada con 77 advertículos. El 25 de noviembre de 1481. La primera condición es que se conservarán las mezquitas. Tolerancia hacia la religión de los musulmanes con sus ritos y ceremonias. Serán juzgados por sus leyes y por sus jueces. No pagarán tributos mayores que los que pagaban a los reyes moros. Y durante los tres primeros años no pagarán impuestos. Se permite conservar lo conquistado por moros y cristianos. Se conservará el patrimonio de la familia Real Nazarí y el patrimonio de Boabdir en las Alpujarras. Además, queremos que Boabdir sea liberado. Y si es liberado, queremos que se le coste el viaje del exilio. ¿Acepta usted las condiciones? ¿Acepta usted las condiciones? ¿Acepta usted? Toma, las llaves de la prisión de Boabdir. Gracias. Boabdir, quedas liberado. Debemos ir. Además de rendirte, no te vas a hacer esperar al enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Todas las batallas luchadas. Todo lo que mis adentros crearon. Todo. Ahora se va. Bueno, por lo menos mi pueblo me vino a un par. Toma, señor, las llaves de la ciudad, que yo y todos los que estamos dentro somos tuyos. Toma, gracias, señor. Te lo agradezco con mucho gusto. Salud, ya, mi hijo. Gracias, madre. Se las daré al conde de tu hijo. Gracias. El hijo de los reyes se las dio al conde de Cendilla. Partieron hacia la Alhambra para apoderarse de ella. El conde de Cendilla, el duque de Escalona y cinco mil caballeros a las tres de la tarde aparecieron en las almenas de la torre más alta de la Alhambra. El estandarte de Santiago Apóstol y el pedón de Real de Castilla. El rey Moro, Boabdil, y sus caballeros salieron de la ciudad. Boabdil, en su camino de exilio a las alpujarras, acompañado de su madre, al llegar a un monte, volvió la cabeza para ver su ciudad por última vez. Lloró escuchando a su madre. Llora, llora como una mujer. La ha perdido un reino por cuya defensa no ha sabido morir como un hombre. A principios del año 1493. No me siento seguro ni feliz en esta tierra. Alabaré con los reyes de Aragón para vender mis propiedades y que me devuelvan a mis hijos. El 7 de marzo de 1493, amé en Cornixa, en Vigano de Boabdil, firmó en Barcelona, en el Palacio de los Reyes de Aragón. La escritura de venta del feudal coajero de Boabdil al precio de 21.000 castellanos de oro. Recuperó a sus hijos. Seguía pensando que su sitio ya no era ese. Me gustaría vivir en fe. Escribiré al sultán. Tardó poco en recibir contestación. Pogió nervioso la carta ahí. Era de esperar. Dice que me acoge como a un hermano. El 20 de agosto de 1493 murió su esposa, Jung. El 28 de agosto de 1493 embarcó junto a su séquito y posesiones en la flota del comandante vasco, Úñigo de Arrieta, hacia su nuevo destino. Morirían. Buen time.